a ver a ver versión 0.01 a verga eso sí eso sí es early access pero qué pasa ya ya estoy abriendo el exe estaba viendo el cústum oh ya abrió esta mierda y vamos desplota el resenware tienes que pasar el tojo 12 tienes que pasar el tojo 12 en en donati que yo teniendo 200 millones de apuntes voy a poner en fácil porque yo sé cómo está listo abierto primera primera impresión en las personas que no lo habían abierto antes a ver normal ok bien comencemos los pies decirnos los pies decirnos tiene incoherencia no no tienen tiene un dedo más grande que el el tumor qué pasó yo lo voy a conseguir yo lo voy a conseguir ustedes dicen marisa porque nadie le quiere cuando sea de que es su arma waddafuck en serio exactamente qué es esto escojan la misma arma yo voy a escoger la misma arma de la de cirnos azul así que bueno a la cuenta de tres yo también una yo ya estoy jugando suerte ah estrella ya yo estoy jugando a mí no me es toda hey esa pantalla de 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 inicio es parecida al del tojo cómo se llama ah what qué son esas bolitas de color blanco que caen son hojas qué pasó no no quería hacer esto porque no funcionan bien son hojas porque estamos acumulando hojas ay no sé perfect cherry blossom qué pasa porque porque se me pone pausa esto no quería colocar pausa la primera toma será que esta persona está agarrando está agarrando trabajo está agarrando el joystick mío pero le está colocando la configuración que le da la gana con este es bomba hey en serio este es focus ya vi cuál es focus mierda llegaste dos bombas no yo no quería hacer eso mierda por qué no por qué no ese bomba ¿qué rayos pasó? estoy desperdiciando las bombas como yo te aparecerá toja bye toja ay qué lindo escenario sí me gusta qué bonito la música no estoy oyendo bien pero pero me gusta ay 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 fever de ver parece que van haber un buen remixes de time o no sí lo peor es que no puedo hacer focus con el bendito control guay 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 se da cuenta que la no puedo hacer focus con el best control aux no en serio me confunden voice las los petalitos y las balas La primera toja es bonita y se llama ETHERNITY ETHERNITY? Because English? Oh la toja ETHERNITY LARVA Ok, ya estoy donde la toja y nos voy a esperar Yo también estoy ahí Yo también estoy ahí Voy a intentar jugarle con el teclado Dale ETHERNITY LARVA Y ataca Y comenzamos Listo Vale, venga Voy a jugar con el teclado porque Me pica la cara Me pica la vida Oye, esto es muchas cosas No se que te llegue a rato Y que es Relea Relea, si Con C, con C Dale, que es eso No se que iba con C pero no tengo ni idea de que sea Prueba Si le doy, a ver que pasa Es que absorbe las hojas ¿Qué es eso? Es que absorbe las hojas ¿A Kek? ¿A Kek? ¿Y por qué? ¿Epa? ¿De eso de que sirve? ¡Que me mato! Así me mato pero no Más invulnerable ahí o Me hace más rápido Maldita sea, ya perdí ¿Qué es eso? LOL Eh 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 Deshace las balas Ah Deshace las balas Ah verdad Verdad, sí, tiene razón No entiendo 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 No sé como estoy esquivando No sé como estoy esquivando Y no me muerto No me muerto Se murió la toja Y no me mato Se murió la toja Se murió la toja Se murió la toja Se murió la toja Si te dan cuenta Que la cantidad de release Que tienen Es la cantidad de cositas Que tienen detrás Listo Todas muertas Por alguna razón Me tardé más con cyrno Que ustedes Y tiene un parchecito en la cabeza Y está toda feliz Porque la derrotaron Kek Normal Normal Siguiente Bueno, siguiente Siguiente stage Ay no, arroces por doquier Kek Ya, ya, ya ¿Y este es el demo Ahora es otoño Es el demo El demo El demo El demo, papá A ver, avisen ¿Dónde están? Estamos en el segundo stage Ya estamos en el segundo stage Segundo stage Sí, sí, es verdad El demo es el demo Pero, pero, pero ¿Y hasta cuándo es? ¿Hasta que stage es? Hasta el 3 Hasta el 3, obviamente 3, mijo Como siempre ¿Qué le pasa? ¿Hace cuánto no juegas Toho? Un chachalaco Hace mucho tiempo No jugaba Ya veo Pero está muy bonito Amo Mirai Amo Mirai Amo Mirai Este Cerno Tiene poder de spread Es decir que Ay, 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 ay Su ataque ocupa casi toda la pantalla Bien OP Ah, ok El de Marisa es abierto Pero no tanto El de Reino igual Casi toda la pantalla El de Marisa es más de entrada El de Marisa es más de entrada ¿Quién escondía yo? Yo no sé qué estoy haciendo Maldita sea Los grasas que me estoy lanzando Yo también Los grasas que me estoy lanzando Las grasas Yo no podía en diagonal Hacia abajo Por el maldito teclado Tengo que utilizar ajudo el control No, malditos fondos Que me confunden Haciendo nada Oye, sí Ok, llegué a la segunda La primera Balas amarillas con fondo naranja Gigi Ay, ¿qué me dio? Mierda, no ¿Qué es eso? Ya me murió otra vez No me importa No me importa Ya va, no he visto la toja Bueno, sí la he visto Pero no la he visto en acción Ahora sí apareció ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Tiene un cuchillo ¿Qué son esos harapus? Tiene un cuchillo Y yo no me spoiten ¿Cómo que sí? Tiene un machete Tiene un machete Ah, ya va Vamos a parar ¿Cómo que hizo? ¿Cómo se llama esta toja? Sacata Sacata No, no sabemos cómo se llama Sacata Sacata Nemuno Sacata 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 ¿Qué quieres? Wow, dice que doy Suena un poco agresivo, ¿ok? Y danza Kunai ¿Qué machete? Con un lacito Oh, la música Tiene un machete con un lacito, ¿qué? Ay, no Esos cosas los odios Y tiene cabellos rulos Y tiene cabellos rulos Uy, la música es super dark Ah, sí Exacto A ver, la música Es que ustedes por alguna razón van más adelantados que yo, ¿por qué? No sé C-che Ah, ah, ah Que estamos con... Wow, la bomba de Sirno está... Está medio P Ay, yo no he visto la bomba de Marisa pero debe ser un láser super genérico Un laser Marico, en serio los... No, no, me morí por hablar, maldito al cero Ah, ahhh Ah, live y rilis, ¿qué pasa? Como veo los... Ah, fuck Weón, la tercera es que el cara está sabrosa Mírese, Greyse Gre... Greyse G-Greyse Wow, el... Ya va No puedo ir en diagonal, maldito sea Jajajaja ¿Qué es eso? Ah, fuck, me morí En serio Ricky Imagínese Ricky Ya a mi no me quedan vidas porque me morí dos veces pendejamente No no he muerto, yo no he muerto Qué bonito no morir Qué bonito no morir Chumoni está en un fight Sabes no vas a rechacar Cuchillos Qué? No hay puntos muertos Qué es eso? Cuchillos no por favor No me puedes la siguiente No me puedes la siguiente Que Sirno es lenta Por alguna razón De Sirno se tarda más en matar a la Toja Porque Sirno se tarda más en matar a la Toja Murió Lo que es más débil es un nada Mierda loco está richísimo Buah Buen lenguaje esto significa cosas horribles en otros países Oh shit Oh shit Oh shit cuchillos 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 Los cuchillos son hardcore, ok? Maldita sea oca continuo Tengo utilizado bomba, qué carajo, quiero alcanzarlo Jeje Es que ya va, esperen, esperen Esperen, esperen, todavía no la he derrotado Todavía no la he derrotado Esperen que sí, ya la derroté Sirno está débil Yo les digo cuándo avanza Listo ahora sí Ya la derroté Tercero, tercero Tercer stage A la cuenta de tercero, tercero Todo el mundo habla Mierda, Sirno está bien OP con este poder spread Bien, vamos al tercero Bien, vamos al tercero stage ¿Por qué esas cojitas son negras? Las vidas son poseas Dese cuenta que el primero fue verano El primer stage, el segundo fue otoño Y ahora estamos en primavera Primavera, sí Pero cero, no hay tantas estaciones como stage ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se inventan nuevas y ya Es verdad Sí, porque el cuarto stage era invierno Y... Una... Y luego ya se lo pasaron por el porro Y ya Y luego se van para el Makai Y no sé Y sale Mima No marico, en serio Estoy on fire No he muerto ni una sola vez Estás jugando de fácil, Moni Ya, weón Yo siempre muero en fácil, ¿sabes? En una bala que no... Ay, coño, ya me murió otra vez, continuo El cuarto Caray, ya te mamaste esta bala continuo ¡Estoy on fire! Las hadas no te creen ni guay Uy, esta madre Ay, 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 casi, casi me mato Bueno, yo tengo dos vidas Llegó Lili ¿Qué? Laldita Lili, what the fuck are you doing here? Bueno, tiene sentido Tiene sentido que estés aquí por su primavera Pero, 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 what the fuck Es mi Lili y no tiene ninguna palabra ¿No es la misma spell card? No, no es mi Lili Lili, ¿qué haces aquí? Ya llegaste con la tercera toja No han llegado ahí, ¿verdad? Es que aparece Chirno Es que aparece Chirno Tenía que aparecer Lili Si, cualquiera sea Eh... Eh... ¿Qué onda con la tercera toja? Yo estoy esperando a ver si llegan Ya va, ya va, ya va ¿Y qué pasó? No, pero sí Pero sí estoy jugando también en fácil como Moni ¿Qué pasa? No llegué No llegué Ya tampoco ¿Cómo Moni va tan rápido? No sé No sé Uy, yo ya estoy, estoy cerrando Usa hacks Espera Listo Bueno, listo, ahora sí Llegamos a la tercera toja Ok, ya llegué A ver, aparece en la tercera toja Yo voy a empezar desde nuevo What the heck is that? Esperenme ¿Es un pescadito? Eso no tiene sentido ¿Cómo pueden ir más rápida? Ah no, es... Tiene un cuerno y... Tiene orejas... Es como... ¿Cómo se llaman esas cosas? Son como esas estatuas de esos leones... Eh... Japoneses... Este... No... Parece una gárgola, pero no es una gárgola Esta rara Bueno, a Cero... A Cero le suda que los demás estén ahí, así que yo también Ah... Jajaja Yo no sé Yo voy a jugar, suerte Lo... WTF Las caras que hace ¿Quién es...? ¿Qué se supone que sé? ¿Con... qué? ¿Cómo no? Música, música Oh my god Oh my god Todo el mundo silencia un momento Oh my god Bien Ok, créanme... Es easy Es muy easy It's very easy You're... Playing in easy mode Si me muero de aquí al tercero, mate Y... ¿Ya utilizaste cuánto contienes? Ay carajo, por estar hablando de ti me mate Maldita sea Ah, me gusta eso Eh, pero ya... Ya tenía tres vidas Wow En el tercero ya tenía tres vidas Ah, qué... 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 Qué pasó con esta mierda? Qué es esto? Ay... Ay... What the fuck con ese spell? No, no, no... Odio el spell de este estilo Odio el spell de este estilo Odio el spell de este estilo Oh, oh... ¿Cuál es que te siguen? No... Sí... Rayo laser, no... No... Por favor... Tome los lasers No... No... Rayo laser, rayo laser... Pero está muy fácil Pero está muy fácil Puede ser Michi, ¿no? Sí Me refiero Pero... Me refiero El normal está... Está interesante Está... Está como reto aceptable El normal está bonito El normal está bonito El normal está bonito Sí... Sí, de hecho sí El normal sí está bonito El normal está... Está justo, está justo Uy... Pero... Quizás uno saque otra clown pi... ¡Hijo de puta, Lazar! ¡Hijo de puta, Lazar! ¡Hijo de puta! Odio los cubrirachos Sí, ya... Odio los cubrirachos Esa espada está muy muy jodido ¡Ay! ¡Ay, wey! WTF! ¡Ay, wey! ¡No! ¡Waah! Y no puede en diagonal que no... ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ay, shit! ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hizo eso? La última... ¡Vel! ¡Ajá! 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 ¡Esto parece un extra! ¡Dios! ¿Qué? ¡Uy, fuck! ¿Qué es? ¿Qué va a ser más fácil? ¿Ya aumentó la dificultad? ¿Dónde... ¿Dónde estás, Richard? ¡En la última spell! ¡Oh, mierda! Yo todavía no he llegado ahí... ¡La última spell es una boleta! ¡Uy, joder! ¡Eso parecía un extra! ¡Ok! ¡Se dividió en dos! ¡Ok! ¡Sí, ya sé! ¡Le di release! ¡Listo! ¡El release ayuda! ¡Ah, carajo! ¡Ayudaba! No te... No te... No te puedes salir del huequito... ¡Eso! Ok, ya sabemos cuál es la verdadera... Esta es la verdadera... ¡Otro personaje que se divide en dos! ¡Parsy! ¡Te llegó competencia! ¡Sí! ¡Listo! También es de ojos verdes... ¡Oye, sí! Es de ojos verdes... Buena observación... Y... Sirna la derrota... Me gusta Sirna... Tiene una sonrisa muy kawaii... Pero es negra... Pero... ¿Y qué tiene? Pero está bien ser negra... No se... No se ve en una espera... ¡No! 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 ¡Para que sea así! ¡Oye! ¡Para que sea así! Y pasamos el demo... ¡That was fucking intense and quick! Mostly quick... Pero no estuvo tan mal... O sea... No estuvo tan jodido... Como la primera... Cuando jugamos en Toho 15... En Toho 15... El demo... Que estuvo... ¡Puerquísima! ¡Eso fue horrible! ¡Mierda! Me morí en easy... ¡En serio! ¡Ay! Te dice... Y me pegó una bala... Súper estúpida... ¡Oh! Fíjense que... Ahí te dice... ¿Cuántos puntos necesitas tener... Para la siguiente vida? Sí... Y cambian... Cada vez que cambian de stage... ¡Oh! Así es más fácil, ¿no? Bueno... ¡Más mejor sería la palabra! ¡Fácil no sería la palabra! ¡Correcto! ¿Ya podemos rejugar? ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¡I like it! ¡I like it! ¡Uy no! Con Aya... ¡Nunca puedo jugar bien! Yo no puedo jugar... Yo voy con la negra... Yo voy a jugar en normal... Porque creo que puedo... Yo también estoy jugando en normal... Pero... ¡Gaz! No puedo... Yo con Aya no puedo... Quiero este... Ir con Cirna... A ver qué tal es... Y... ¿Y esas selecciones extra de ataque? ¿Qué son? ¿Qué hacen? Oye sí, voy a probar eso... Voy a probar esos ataques extras... Son... Sub armas... Distintas de... De otros personajes... Voy a intentar otra vez... Pero voy a intentar con... Aya... También voy a intentar con Aya... O sea... No puedo con Aya... ¿Cómo es esto? Aya está bonita... Con su... Con su... Con su... Con su... Arma está bonita... Voy a intentar... Mmm... La verde... A ver qué... Qué onda con la verde... La verde te saldría primero... ¡Ah no! Es que fíjense que ahora... Elijen... Ahora caen... Pétalos de... De... ¿Cómo se llama? De cerezo... Yo escogí la roja... Y me caen unas... Pétalos de color... Enaranjano... Mierda... Naranjita, sí... Sí... A mí me... A mí me parecen... A mí me caen... Pétalos de cerezo... De hecho está disparando... Pétalos de cerezo Aya... Si tiene un modo de disparo... Diferente... Como lo había dicho... Este... Mamarracho... Ah... Qué pedo... La pegó... Cuatro más de disparo... Por personaje... Bueno... Sí... Ok... En realidad es... Sí... En realidad yo estoy lanzando... Otro... Otro tipo de... Otro tipo de munición ahorita... No me acuerdo cuál escogí... Yo ahorita... Pero estoy lanzando como unas florecitas... Rojas... Eh... Digo... Azules... Yo estoy disparando... Unas... Unos pétalos de cerezo... Que son... Teledirigidos... Oh... De Aya... De Aya... Seleccionando a Aya... Ah... Interesante... Será un final diferente... Por cada tipo de disparo... Eso estaría muy puerco... Y yo dije que no era posible... Que debía ser muy puerco... ¿Por qué el familiar de Aya son puerco? Man... Yo creo que era cuestión de tiempo... Que Zoom hiciera eso... En un juego de él... Porque... ¿Tú crees que son de final distinto... Por cada tipo de disparo? Puede ser... ¿Por qué no? Es una vaina muy japonesa... ¿Qué? Diferente... Ending, pues... Para todo... No, sí... O sea... A ver... Creo que hay hasta... Tres... Tres endings... Creo que lo máximo que he visto... Son tres endings... Buenos... Por cada... Personaje... Pero nada más estaba... Raymo y Marisa... Por ejemplo... En el Tojo 11... Claro... Pero aquí tenemos cuatro personajes... Y cuatro endings... Por cada uno... No mames... Eso está puerco... Pero con... En el... En el Tojo 12... Son seis... Ok, ya voy por el tercero... Y falta que para ganar... Tienes que pasar... En el Tojo 12... Son seis... Bueno, sí... Son seis... Pero aquí... ¿Cuántos son? Cuatro por cuatro... Dieciséis... Serían... Cuatro por cuatro... Dieciséis... Dieciséis... Ending... Mierda... ¿Qué tal si tienes que pasar... Con... Todos los modos... Ok... Wow... El de... El de... El de... El de... El de Sirno... Pero... Grandísimo... Ah... Yo estoy jugando con Sirno... Y me acomodo bastante bien... Sí... Sirno se maneja bien... Es... Aunque es muy débil... Sí... Es muy débil... Se deja manejar... No, pero yo estoy acostumbrado... A las... A la resistencia... En los personajes... Ah... Me fui contra la... No tanto... Aunque tengan mucho ataque... Así que es muy cómodo para mí... Estoy jugando sin focus... Soy un pro... Soy un pro... Oye... No, soy marito... Eso es... Eso es ser marito... Malito... Cuando selecciona el... Este... El anaranjado... Atrás tiene como unos cuervos... Que le siguen a Zyrno... Es... Son dos familias... Es el... Debe ser la superma de Aya... Ah, ese tiene... Aya tiene cuervitos... Lil... Que... Que kawaii... Aquí está Lily White... Ya... Ok... Está interesante... Esto de que... Dios mío... Dan ganas de probar... Todas las variantes... En cada personaje... O sea... A ver si cambia el diálogo... Si cambia el diálogo... Y nuevos endings... Sí, sí... ¿Verdad? Sí... Bueno... Que es Stage 3... No sé si... Si debería cambiar... A esta altura del juego... A ver... Yo creo que... El que tiene más endings... En los Toho... Vendría siendo... El Toho 8... El Toho 8... ¿Tú crees? No, porque... Son cuatro... Son cuatro... Sí... Aunque ya va... Son cuatro parejas... Este... Pero... Y está el Ending A... Y el Ending B... Entonces ahí sí sería... Ah... Ahí sí... Ahí sí sería... Este... ¿Cómo se llama? Ok... Ya veo la tercera Toho... Porque... Es así... Es... Un diseño raro... De equipar... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aya cambia el modo de disparo cuando está en focus... Ok... Con mano... Me recuerda a Toho 7... Ya... A las demás no les cambia... No... Que ya nada más han jugado con Aya... Manita en boca nada más... Ah... Ah... Y SIRNO... No vi... No vi un cambio muy sustancial... ¿Qué pasó? El... Cuando está en focus SIRNO... Prácticamente me puedo pegar a las... Balas... Es como si fuera más pequeño de lo que se ve... ¿Qué es? ¿Disminuye el... 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 Hitpoint de SIRNO cuando hace focus? Pues siento eso... Me pego muchísimo en las balas y no me dan... Wow... Puede ser... Pero más de lo normal... Más de lo que generalmente puede hacer... ¿Será que por ser nada tiene el hitbox más pequeño que... Posiblemente... Es muy probable eso... Tendría sentido... Que sea más... Que sea más débil... Que sea más débil... En... En cuanto a disparos pero... Que sea bastante difícil... Pegarle... Lo... Digo porque... Yo muero muy fácil en... Cualquier Toho... Así que... La segunda Toho... Cuando se enoja es muy kawaii... Ok... Si esta mierda es así en easy... No quiero ver el normal... El normal no está tan fácil... Eh... Diría que el más fácil eh... ¿Tú crees? Auch... No ya no... Bien, bien, bien... No estoy jugando sin focus... No, el normal le estoy llorando en silencio... Hasta miércoles... Hasta ahora hoy es la segunda y no estoy llorando... El normal lo pasé con cuatro vidas... Ay... El normal lo pasé con cuatro vidas... Ay... Soy Richard y lo pasé a todos... Soy el nuevo Akuma... Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Jajaja... 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 Listo... Wow... ¿Qué es eso? Bombas de 100... Me dio miedo y... Activen lo que no era pero... WOOOOOW... Ese release estuvo muy en poder... ¡Un coche ya! Ok, está buenísimo. ¡Voy con Chirno! ¡Fuck this shit! Ah, ya veo. O sea, mientras más acumules, cada vez que haces el release es más grande, ok? Oh fuck, cierto. Y siempre dura igual, eso no me estoy dando cuenta. Dura igual, pero si llegas a acumular bastante, llega a ocupar casi toda la pantalla. Sirno, tarda mucho eliminando a los enemigos, es muy muy lenta. No, con Aya soy un masco. Es que Aya se mueve muy rápido. No, Aya es amor. Ay coño, me estrellé. Aya se mueve muy rápido. Sí, es horrible. Hay que estar en foco permanente, pero en foco permanente es súper lento también. Yo quiero ver a Aya, ahorita que termine de matarme con Sirno. A mí a Aya me pareció bien, me pareció chévere. Ay, pero es un waifu, ya. En su ataque primero. Sí, Aya tiene muy buen ataque. Oh, gas. Aya tiene muy buen ataque. Y cuando lo mezclas con el poder de Raimu, está bueno. Ay, no veo por qué Sun hace esos malditos colores así. Verdad. Ah, pues llegó a uno. Lo que, lo que sí, como que dice un chulito y una X se vendirá siendo... Uy, voy, casi me mató. Es que... Por ejemplo, si el de Stace tiene fondo rosa, las balas son rosas. Y es como que... Si el de Stace es naranja con amarillo, las balas son amarillo. Es como los voy a dejar ciegos. Malditos, los voy a dejar ciegos para que nunca más se me importa. Y aquí duelen los ojos, es que no veo. Una vida. Gracias, Nilly White. O sea, man, este juego es medio ridículo. En el aspecto en que... Si te tardas mucho eliminando al enemigo, no vas a tener su spell card bonus. Marico, en serio. Eso siempre ha pasado. O sea, bien. Menos mal. Eso siempre ha pasado. Yo no puedo con esa spell. No puedo con esa estúpida spell. Igual spell. Esa de que las balas se le vienen a una a todas? Ah, esa es horrible. ¿Las amarillas? Si, esa es horrible. Y esta es normal, ¿verdad? Creo que estamos en la misma. Si. By the way. Che, Aya que se enoja toda. Bueno, no se enoja, sino que tiene cara determinada. Uy, la aguanté, ¿por qué? Si, nos pierdió la otra vez. Otro continuo, eh. Se ven en esta. Bueno, no se dicen que les va mal con sismo, pero a mí me gustan. No está mal. Sirlo no está mal, de hecho. Si te dan cuenta que sí. Me fue bastante bien a pesar de que no podía ser hirve diagonal. Ah, esta es puta spell. La odio, la odio. Esta es puta spell. Ah, yo prefiero Aya. Bueno. Ya sabemos. Ya sabemos, Neko. Ya nos dicen. Gracias por tu colaboración, por favor. Tomamos algo. No. No, no, no. ¡Shit! ¡No! ¡Shit! 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 ¡Release! ¡Release de Kraken! ¡No! ¡Se dividió! ¡Ay! ¡Se pone más difícil! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Jugar con stick no es bonito. No sé si será por el modo de disparo diferente, pero estoy muy cómodo con Cierna. Porque dispara el spread que tiene es bastante amplio. Ah, claro. Ya, sí. Eso sí. Oh, fuck. Uy, de la imagen. ¡Curve, cacho! Bueno, se murió. Ya se murió. Ah, ok. Ok, si utilizas el release en una spell card igual no sirve No, te la cuentan Exacto Ah, que curvistas en asqueros Que release, que release Es la C, el botón C ¿La presionan la C? ¿Que hace eso? Ya va Quita las balas Alí que te me quito otra vida What the fuck va a estar, hermano? Te da puntos ¿En serio? ¿Y cuántas veces lo puedo hacer? Ay, lo que pasa es que estoy graciando, perece No mucho Tienes que cargar en la barra inferior izquierda Ay carajo, la maté muy rápido Ok, ya lo vi La última spell la maté muy rápido, o sea, utilicé bombas antes en la non-spell Cuando estaba pasando al spell y cuando pasó, no duró mucho Pero por qué le haces daño doble a cada uno Un Cheyaya con su cara de... I'm gonna fuck you, bitch Está divertido, quizá no esté así tan puerco como el 15, pero está... It's kinda fun No, y la última spell de la... de la tercera toge que... Ay, joder It's fun time Ok La pasamos cosir No, vale Mierda, me mató pal con Bueno, y... ¿Quién va a jugar en Lunatic? ¿Quién? ¿Quién? Voy a probar Reimu con Aya A ver, ahora que salen, ahora salen pétalos laranjas, ok Estoy en hard Ah, miren ¿Y qué pasó? ¿Me dejó de...? Ah, carajo, no vi esa bala I don't know, pero el primer mundo en difícil es Kyle of Hunt Nooo 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 Wow, acabo de notar algo muy interesante ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hice el release? Mierda, ya me mataron Ajá Hice el release de... 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 de Reimu Y empezó a moverse a velocidad súper rápido, y tengo seleccionado como segundo tipo de disparo el de Aya Y es que el de Aya es así Adotan... adotan los poderes de... 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 de los otros personajes No, pero Marisa también se mueve así No, porque seleccionaste el segundo poder de Aya, ¿cierto? No, yo iba a Marisa, Marisa ¿Ah sí? Es primera vez que me pasa, con Aya no me pasaba Creo que es por el personaje, porque por ejemplo con Reimu El release es pequeño y dura un buen tiempo Con Cerno es bastante grande, pero no dura nada No, con Cerno es dependiendo, es que está raro, hay que descubrir ¿Cómo que con Cerno? Este, Richard, acabo de hacer el release y me salió gigante con Aya ¿Sí? Con Aya es gigantesco Ah, bueno, entonces es por la cantidad Es la cantidad que vives acumulando, porque si vuelves a hacer el release Ok, si vuelves a hacer el release, ah carajo Si vuelves a hacer el release, este, salen los pequeños Sorry, sorry muchachos ¡Jote! Fantasicil ¿Qué pasa, Neko? Ahora el Fantasicil, Reimu tiene forma de florecita ¿Cuál consideran ustedes la toja rota del juego? ¿La qué? La toja rota La toja rota La toja rota No sé, Cerno está bastante OP Marisa Yo creo que debe ser Marisa, todavía no jugué con ella No, o sea, el daño de ataque es siempre Marisa es una de las flores azules Pero, esas no son flores, son unos copos de nieve muchachos ¿Así? Muchachos Son florecitas de nieve muchachos Ah, sí, sí, sí Sí tiene sentido ¡Pocheros! Yo, yo agarré, la segunda vez que agarré a Aya La agarré con el... Claro, Neko, claros Claro, nosotros te entendemos ¡Mijo, no se lo escuchó un carajo! Me gusta Marisa bastante, en serio me gusta Marisa El problema de Marisa es que se te acaba el tiempo en las supercarts Y no logra matarla Igual que Cerno Está en nerf, ¿eh? ¿Es la primera vez que juego más de una vez de un demo? ¡Ah, Lili! Lili, Lili, Lili Siento que este juego me lo puedo pasar en difícil ¡Ah, los cuchillos! Bueno, lo mismo... Cuando salió Tojo 14 El demo de... Estábamos en las mismas Y luego... Todo bien hasta que llegó... Hasta que llegó... Hasta que llegó Seiga Seija Exacto, exacto Exacto Y tú dices, ¿qué pasó, perro? Mierda, ¿no? Les prendé los cuchillos en difíciles, estaba jodido Retiro lo dicho Disculpe La Toja Unicornia es un nombre súper fácil porque... Es como de hambre Comamo a un... Jajajaja ¿Comamo a un? ¿Comamo a un? Comamo a un... Comamo a un mamey Comamo a un mamey Comamo a un mamey Ah, ok Ahora el release dura más tiempo cuando... Con Reimu y Aya Ok Joder, esa Lili está muy... Muy jodida, en serio Muy, muy jodida Yo no sé Wow, 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 wow En difícil Lili tiene un spell ¿En serio? Sí ¿Quién? Oh, yo tengo que ver eso ¿Quién? 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 Lili Lili ¿Quién cambió el fondo? Lili sí Yo les dije Eso me parece al spell de Lili en... En... En el mes No, no, no... No, no, no está entendido Es que... Estoy jugando contra ella Y... Pensaba que la había derrotado Pero lo que hizo fue cambiar de spell Y eso está raro O sea... No sé si es que me estoy dando cuenta ahorita Tengo que fijarme en normal No, solo es en hard 0 Yo pensaba que iba a parecer una... Un arte de ella Yo... Ah... Así como conté, güey Cuando juegas en difícil ¿Qué parece el arte de ella en Tojo 8? Pues... Eh... Decirlo no está mal ¿Verdad? Todo el mundo... ¡Wow! ¡Oh, no, no, no! ¡Está quemada! ¡Malditos curvy rayes láser! Solo que está quemada, sí ¿Qué pasa a ti? Los curvy rayes láser en difícil son... Ahora son más... Diagonales Más horizontales Qué asco Qué asco ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! ¡Qué puto miedo! Ah, sí, claro Hago el release y me voy directo a la Toja Porque yo soy bien... ...yelo Así no funciona Esto no es este... Tienes ahí en serio Pero me fui directo a ella Como abrázame Toja Tiene chores No No me toque Tiene bermuda Ella es súper rápido Está muy gracioso el... El diseño de la Toja de Cuernita Parece que viniera de Hawái o algo O varias ocasiones En algún lado Raymoo se ve muy bonito Hasta ahora Creo que es mi Raymoo favorita En cuanto... Como aparece... Su apariencia en... En gameplay Exacto Y el diseño se ve muy nítido O sea, es muy... Se nota que los dibujos están... Tienen bastante alta calidad Exacto Estoy de acuerdo con Volainez Jajaja Pero bueno Ok, a ver voy a ir... No me había muerto marico Coño de la madre Claro Bien A ver Primeras impresiones ¿Y quieres empezar? Lo voy a probar ya Al menos pude llegar y pasar hasta el tercero Jajaja Bueno Eso es un punto bueno para Moni Así que le damos un punto Richard Uy Uy No se lo agradezco que no esté tan hijo de madre como el 15 Jajaja Jajaja Ay Dios Cirno Bueno en... Estos spells confunden... Confunden muchísimo Coño es... Dific... Dificulta maldito Jajaja Maldito Eh... Cirno no está mal ¿Verdad? Ya probaron... Ya probaron la spell Ah bueno Jajaja Ya se mató Usa Ok Por restar... Por querer una pinche bomba Me gusta la taja que se diviendas con el cuernita Ajá Porque tiene que ser verde ¿Te gusta? No, marico Ese huevón ¿Cómo sería el suku suku de Satofe? Jajaja Más perfuro que de costumbre Más cuernudo de costumbre Jajaja ¿Y Kamu? Dígame Ya murió Opiniones Bueno No... La última spell está horrible Creo que me va a tocar bombearla siempre Jajaja Jajaja Meko Vaya Vaya Jajaja Jajaja No, no... Está chévere... Está bueno... Me gusta... Me gusta... Que hay tantas combinaciones de poder Sí, ¿verdad? Está interesante eso Es noto... No... ¡No! Not presto Suntos cours días